Muy buenas amigos y amigas de SoloHacky, en este vídeo es súper súper especial y súper súper complicado pero no porque te voy a explicar una tecnología que quizás no has tenido hasta ahora exposición a ella o si la has escuchado, has manejado un poquillo y estás esperando que yo te ayude a profundizar, ¿no? No es un geek consejo tampoco, es un vídeo que llevo pensando días, venga, ¿cómo lo hago? ¿qué digo? Así que mira, he decidido poner la cámara y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Es un vídeo para deciros, muchas gracias, es un vídeo para deciros que gracias a vosotros, no solo Hacking, ha llegado a 10.000 suscriptores El primer vídeo que publiqué fue en febrero de 2020 Subí el primer vídeo sin ninguna esperanza, ni mucho menos pensaba que iba a llegar a 50 suscriptores Y bueno, pues seguís subiendo vídeos y demás hasta que hemos llegado a este momento que casi ya hacemos una subida semanal mínimo y tenemos un público ya bastante asiduo al canal Lo cual, de verdad, gracias de todo corazón por el apoyo, por esos mensajes en los que me pedís Trabaja más, trabaja más, haz este vídeo, ¿por qué no sacas este curso? Y la verdad es que es un halago, también es un poco de, uff, madre mía, no me da la vida, ¿no? Es un poco agobiante, pero es una sensación bonita, ¿no? Recibir vuestro apoyo, vuestros mensajes diarios, es una maravilla, nunca me había pensado que iba a pasar Casi 3 años después, 10.000 suscriptores Es un hito que no iba a poder ni en mis mejores sueños imaginar que lo lograríamos Ha sido un camino difícil, ha sido un camino largo Un camino con muchos altibajos en el que muchas veces he pensado No merece la pena Me tiro horas y horas trabajando días para sacar un vídeo de 17 minutos a lo mejor Y solo ven 20, 30 personas Y a lo mejor de esas 20 o 30 personas lo ven 3 minutos Entonces han sido momentos difíciles, momentos en los que muchas veces me he planteado dejarlo Pero siempre ha pasado algo, siempre ha llegado un mensaje de felicitación, de ánimo Pidiendo más cosas, que es lo que me ha dicho la mente, ¿no? Ese pepito brillo de dentro No, Carlos, esto merece la pena Sigue, hay gente que lo agradece Hay gente que de verdad está ahí esperando a que tú saques un vídeo más A pesar de que hay 800 millones ahí en YouTube Y que lo podrían mirar Pero te están inscribiendo a ti Y quieren un poquito más de no solo hacking Así que este vídeo es para eso Para daros las gracias, por el apoyo 10.000 suscriptores Ya lo he dicho, ni en el mejor de mis sueños Ahora me planteo el... A ver si llegamos a 11.000 Supongo que me plantearé si llegamos algún día a los 12.000 Iremos viendo el cómo podemos seguir creciendo Pero dando un contenido de calidad No quiero tener la sensación de que tengo que sacar un vídeo por sacar Y perder la calidad que yo creo que pongo en los vídeos El trabajo y el esfuerzo Por intentar llegar a unos números que al fin y al cabo no dicen nada Porque en YouTube la verdad es que no se hace dinero Si alguien piensa que con 10.000 suscriptores te estás forrando No Para que os hagáis una idea Un corto que me lleva horas de prepararlo Un corto que son menos de un minuto A lo mejor por cada mil reproducciones Te llevas un céntimo Para que veáis lo desagrecido que es Esto en cuanto a temas monetarios Quien está en YouTube es por pasión Es por necesidad de explicar Es por necesidad de hacer comunidad Y lo que más me gusta a mí es interactuar con vosotros Cuando os metéis en el chat o en el telegram Mejor dicho de no solo hacking Preguntáis dudas, otro entra, responde Intercambiamos cosas graciosas, opiniones Al final eso es lo que paga Esas horas de trabajo El que estemos unidos El que compartamos experiencias Que aprender, se puede aprender en cualquier lado Enseñar Muchos puedo enseñar Pero al final el sentirnos una familia Sin llegar a conocernos Eso es lo que para mí Hace que esto tenga sentido Así que muchísimas gracias a todos y cada una de esas 10.000 personas Que se han suscrito a No Solo Hacking También muchísimas gracias a todas esas personas Que no son suscriptores Que todavía no saben que necesitan ser suscriptores Y pertenecer a esta familia Pero que ven mis vídeos Así que igualmente Muchísimas gracias a todos vosotros Espero seguir mucho tiempo aquí con vosotros Siguiendo creando contenido Pero sobre todo Teniendo contacto con vosotros Eso es lo que más me gusta de todo esto Así que Quiero decir que voy a preparar una serie de premios Una serie de regalitos Que vamos a ir dando en el canal Para agradeceros Este apoyo Que me dais Y bueno Pues espero que sigáis Mucho tiempo conmigo Que disfrutéis Y que De verdad Os aporte mucho No Solo Hacking Tanto como me aporta a mí Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Esto es No Solo Hacking Y mi nombre Ya te lo sabes